10 de la mañana, 7 minutos, hora en todo el país, hasta el mediodía, somos Buen Día a Día, siendo la gran Mahoma, si la noticia no viene a nosotros, nosotros vamos hacia la noticia. Por suerte, en esta ocasión, la noticia, gentilmente, ha venido a nosotros, don Sergio. Exactamente, hola Gastón, buenos días. Buen día a día. Buenos días para todos. Estamos con Pablo Martín, que es entrenador nacional de la Federación Argentina de Tiro San Rafaelino, está con nosotros. Hola Pablo, buen día. ¿Cómo va? Bueno, cada tanto nos visita y esta vez lo convocamos nosotros porque estuvo de gira por Europa. Qué lindo. Si existe la envidia buena, te tengo toda esa envidia. Si existe, yo te tengo toda esa envidia. Bueno, ahora cuando nos diga por dónde estuvo, vamos a decir, ¿habrá llevado abrigo este hombre? Sí, también depende de qué parte de Europa, porque hay parte de Europa que está complicada. Sí, sí, no, yo creo que... A ver Pablo, ¿por dónde estuviste? Bueno, específicamente la gira de enero que se replica como todo calendario internacional deportivo en República Checa, en la ciudad de Pilsen y en Austria, en la ciudad de Innsbruck. Qué feas, feas ciudades. Qué lugares. Qué lugares. ¿Primera vez que ibas? No, no, a la República Checa me ha tocado, justamente por lo mismo, la tercera vez y a Austria la segunda. Bueno, si recién te tenías envidia, ahora te tengo bronca. Es la deportiva, a Austria fui también de mochilero en mi época. Bien, y Pablo, viajaste como entrenador naturalmente. Sí, sí, sí. Y bueno, contanos un poquito qué actividades se desarrollaron, con quién fueron, qué actividades se desarrollaron. Bueno, mira, lo que me tocó en esta oportunidad, como en mayo pasado, es ser parte de la delegación de parte del equipo olímpico juvenil. Aquel que se estaba prestando para representarnos, perdón, en los Juegos Olímpicos pasado el año este que entramos, creo que es en octubre del 2018, en Buenos Aires. Eso te lo decía en la Argentina. Sí, estoy llegando a cuenta, todavía estoy como que es el 2017, por eso. Sí, sí. Bueno, y digo parte porque, bueno, los chicos están rankeados, algunos ya están con el puesto clasifico, pero otros no, y bueno, algunos tienen su plaza por ser locales, pero otras plazas quieren ganarlas ahora a Estados Unidos. Entonces, esto es una estrategia y una logística que por ahí muchos desde afuera, quizás en el mismo tiro lo están entendiendo, y bueno, las giras que se van planteando se plantean en función de esas necesidades, es decir, ir a buscar marcas para estar preclasificados, ir a buscar plazas, ir a buscar experiencias y errores internacionales. Son los tres objetivos que las giras tienen. Que persiguen estos chicos de hasta qué edad. 18, todos cumplen como máximo 18 este año, pero hay un poco más chicos también. ¿Y cómo es trabajar con los chicos? Porque supongo, es un deporte muy participativo, vos sos profe nacional de educación física también, supongo que eso tendrá que ver. Tendrás ciertas cinturas, ¿no? No, y tuvo que ver para la que, el proyecto tuvo muchos entrenadores para la captación de talento y la formación inicial. Sí. Y luego se fue achicando la pirámide con aquellos talentos y aquellos que se desarrollaron mejor y lograron las marcas y algunos la plaza. Entonces, bueno, yo creo que la profesión me ayudó en el sentido de que buscaban a un refrente. Primero de preparación física para ayudar en la recuperación, para ayudar a aquellas, o prevenir, perdón, lesiones, que también existen en el tiro. Y después, estas cosas de la cintura que por ahí como docente, yo fui pergeneando con los otros entrenadores, ¿sí? Sí, sí, sí. Eso sí sé que tuvo que ver. O sea, el perfil era el tuyo para trabajar con los jóvenes. Sí, el perfil estuvo porque hay gente de entrenadores por ahí que están con los mayores, que por ahí tienen mucho mayor trayectoria que yo, pero sé que para este proyecto... Pero no tienen la formación docente. Claro, pensó mucho la formación docente, sí. Claro. Lesiones me dijiste recién, a ver qué lesiones, no me imagino lesiones. Claro, les digo, ¿el dedo? Si lo miré, a ver qué lesiones. En arma larga es la espalda. Y a veces, en estos casos ahora que se está compitiendo, el comité olímpico igualó las cantidades de disciplinas hombres y mujeres, pero lo hizo para atrás. O sea, nosotros perdimos, nos sacaron disciplinas de hombres y no pusieron esas mismas para mujeres. O sea, en realidad se ningunió a la mujer nuevamente, porque en realidad hoy las mujeres tiran mejor que los hombres, hay mejor nivel de mujeres en resultados que los hombres. ¿En la Argentina o a nivel mundial? Ahora lo vi que también allá en República Checa había más mujeres tirando que hombres y con mejores resultados. Ahora que se igualó la cantidad de tiros, ahora tiramos, los puntajes son los mismos, o sea, los puntajes máximos. Y las mujeres en promedio están tirando mejor que los hombres. ¿Hay alguna particularidad por lo que se dé esto? Yo entiendo que es la cadera más baja y más ancha. ¿Tenés vos qué? Desde un análisis biomecánico. Bueno, claro, claro. Ahora explícalo un poquito más. Sí, 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 lo digo así porque entiendo que es eso. O sea, el centro de gravedad está como dos centímetros o tres más abajo. Sí. Suelen tirar con una técnica de mayor estabilidad con las piernas, que yo trato de copiarla para los chicos cuando no se les queda tan quieta la cadavina. Sí, sí, sí. Cuando no son tan talentos, porque el talento del tiro es que se quede quieto. Entonces así. Y bueno, y viene por ahí la mano, sí, sí, sí. Bueno, ahí aparece el profe, la formación en educación física para entender esto, ¿no? Y explicárnoslo a nosotros. Los Juegos Olímpicos de la Juventud este año en Buenos Aires. Sí. ¿Algún San Rafaelino o algún San Rafaelino con proyección? No, en realidad hay dos en el proyecto que ahora quedan, digamos, como suplentes, que es Carolina Méndez en arma corta y Iván Adán en arma larga. Este año ya se hizo el recorte final y quedaron muy poquitos chicos dentro del proyecto. Sí. Pero, dependiendo de los resultados que hemos tenido, bueno, ahora Facundo y Iván Adán queda otra vez ahí un poco en la agenda, porque si bien ya se le hizo el traspaso al otro plantel de entrenadores para la Selección Sub-21, está en disputa la plaza donde mayor posibilidad de medalla tenemos que es la de Carabina de Hombres, donde el mendocino de capital, Facundo Firmapá, que fue conmigo ahora a la gira, tiene muchas oportunidades de ganar una medalla olímpica casi a ojos cerrados. Hoy por hoy es, a nivel internacional, muy reconocido. Hoy por hoy ya tiene tres podios mundiales en torneos internacionales. Y ya está sido patrocinado por una marca de afuera, o sea, algo que nunca ha sido en la historia. O sea, tiene mucha proyección el mendocino, pero no tiene la plaza. Entonces está ahí latente, bueno, la decisión del cuerpo técnico del Enar y la federación de ver si no se va a ir a una Copa del Mundo a buscar la plaza con todos los hombres que puedan ir. Entonces ahí Iván vuelve a estar otra vez en el candelero. Y aparte Iván tuvo una evolución muy importante a final de este año que pasó, quedando empatado en el ranking con el segundo suplente, digamos, el primer suplente de Facundo, ese era el segundo. O sea que hoy ya no va a triar los Juegos Olímpicos y la Juventud, pero sí puede ir a buscar la plaza con sus compañeros del plantel. ¿Eso dónde se va a hacer? Eso es en Fort Benin. ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos. Pero bueno, eso da todo ahí. Si eso no se da, igual Iván está en el presa seleccional de la selección argentina, ya su 21. Esta mañana hablábamos, y lo hacemos con bastante frecuencia, de la tecnología que tiene que ver con el deporte. Hablábamos de los guantes inteligentes en la Fórmula 1 que se implementan a partir de ahora. ¿Qué pasa en el tiro con la tecnología? Porque la tecnología avanza absolutamente en todo. El tiro tiene algo que, gracias a la Pachamama, depende de lo que dice cada uno, que tiene algo que está bueno, que es que uno puede competir con un arma de hace 30 años y poder estar igual a igual. Qué bueno eso. Con algunas adaptaciones anatómicas que las nuevas tienen y las viejas no. Bueno, mi carabina de arma 22 tiene 36 años y el caño sigue siendo igual que las nuevas, si uno lo cuida. Claro. También yo no estoy en alto rendimiento ahora, pero estamos haciendo ruido de vez en cuando. Algunos tiros tiramos. Algunos buenos rendimientos logramos de vez en cuando. Digo, lo que sí se mejoró fueron los accesorios anatómicos para estar más cómodos y la ropa y la indumentaria que, bueno, que se fue perfeccionando y ahora nos usamos trajes casi espaciales para tirar, que ayudan a que la técnica sea depurada. Que eso es muy difícil. Te daríamos una hora de programa para explicarlo. Además vos sos muy didáctico y realmente es muy entretenido charlar contigo. Pero por cada tema tendríamos que ocupar que hace un programa. Pero en realidad, muchos dicen que cualquiera tira con esa ropa. No, en realidad cualquiera tira no. Bueno, uno se pone la ropa, se queda quieto y no le pega al blanco. Entonces ahí aparece el tema de trabajar la técnica. Entonces lo que la ropa hizo es perfeccionar el deporte para que el deporte tenga una técnica específica para cada cuerpo y no sea algo aleatorio del chico que tiene pulso y viene de tira, ¿no es cierto? Que eso también existe en el tiro. No está reglamentado a nivel internacional. Son escuelas de tiro que se usan, pero el rendimiento deportivo buscó la perfección y se fue para ese lado. Si lo que ahora ha aparecido o no existía en mi época es un entrenador, un sistema de entrenamiento electrónico láser que simula y dibuja y te saca toda la estadística de cada tiro en una computadora. Y eso realmente es... Nosotros, bueno, pudimos acceder recién, yo me compré el primero acá en San Rafael, no para mí, sino para la escuela de tiro. Y eso hizo poder ayudar a Iván a pegar ese saltito de décimas de puntos que lo acercó. Lástima que lo compramos tarde, no pudimos antes, pues, económicamente. Y entonces hoy por hoy Iván quedó ahí tercero y no segundo, quizás por eso, o sea, porque los demás chicos lo accedieron de otra manera. Pasa algo en el país muy fuerte, que en poblaciones más chicas, cuando alguien se destaca, recibe ayuda de la empresa, del municipio. Entonces, bueno, Julián en Catamarca, Yelen en Entre Ríos, lograron por ahí equiparse mucho más rápido que nosotros, que tenemos muchos chicos y muchos deportistas. La última. Si un chico o una persona grande quiere tirar a Can San Rafael, ¿cómo hace? ¿A dónde se dirige el tiro federal? A ver, contanos un poquito. ¿Cómo acceder hoy? A acceder, bueno, el club ahora está en verano, por el calor y todo eso, está en receso, porque es muy agobiante estar ahí. Al revés de las piletas. Sí, sí, sí. Hay que ir a las piletas de los lados. Entonces, bueno, en febrero, medio febrero, después de los carnavales, solemos siempre dar la apertura formal, digamos. Bueno, carnaval es la semana que viene. Por eso sí, en 15 días ya abrimos las puertas a los socios y a la comunidad. Y por un tema que es un club, que no puede ser muy capital económico para poder mantener empleados, abrimos al público fin de semana. Y a los socios fin de semana y algunos días a la semana cuando ya se empiezan a desarrollar a nivel deportivo. No alto rendimiento, pero que quieren competir en torneos promocionales, los días a la semana. ¿Algún teléfono de contacto? Y ahora no, porque en realidad... Y la dirección la recordamos. Elisando de la Torre y Avenida Roca en el barrio Unimé. En el barrio Unimé. Sábado a la tarde, domingo a la mañana, a partir de dos fines de semana. Tengo ganas de empezar a tirar, voy directamente. Y ahí estamos nosotros para recibir. Muy bien, Pablo. Pablo Martín, entrenador nacional de la Federación Argentina de Tiro, estuvo de gira por Europa, hoy está contando a nosotros lo que pasó. Y dentro de un par de meses, antes de los Juegos Olímpicos de Buenos Aires, de la Juventud en Buenos Aires, ¿qué van a hacer cuándo? Lo dije recién para que te voy a sacar cuenta. Agosto, octubre. De aquí a octubre tenemos mucho tiempo. Siempre quiero nombrar octubre. Más de una vez te vamos a estar acá. No, 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 octubre. No, sí, tenemos un calendario bastante... Bien. ...a nivel nacional y quizás internacional con los chicos que tenemos ahí. A disposición estamos para difundir la actividad. Muchas gracias por venir. No, por favor. Gracias, Sergio. Gracias, profe. 10 de la mañana, 18 minutos. Gracias, Sergio. Gracias. Gracias.